...que tiene que ver con esto de las dificultades que va a tener el mundo para importar alimentos y va, por la misma plata o más plata, va a conseguir mucho menos alimentos. A ver si podemos cerrar el retorno, ¿no? Sí, sí, estamos con problemas de sonido, a ver si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención. ¡Concha de tu madre, no soy yo! Bueno, con respecto a toda esta situación, lo que se plantea, lo que vos planteabas Sol a propósito de esta cuestión, yo coincido con Javier y también con vos, Gustavo. Es cierto que hay muchos países que no habían encontrado la forma de darle respuestas tan primitivas, digamos, a lo que son sus ciudadanos, que es nada más y nada menos que comer. Pero, bueno, efectivamente hay todo un efecto vinculado al aumento de los precios y quizá Latinoamérica, porque nos centramos en este informe en Latinoamérica, no se explique pura y exclusivamente por las exportaciones que no salen de Ucrania o que se limitan de Rusia, porque mayormente este continente no recibe de allí. Pero no podemos obviar que hay un contexto donde se le ha puesto presión muy fuerte a la situación justamente de todo el mundo, digamos, y específicamente Latinoamérica. Te juro que trato de seguirte, pero no puedo. Me resulta bastante difícil. No sé si alguno lo siguió y le pueda responder. No, es cierto lo que decís, que no es un destino necesariamente de Latinoamérica, no es un destino necesario de las exportaciones rusas y ucranianas, pero bueno, el faltante que va a haber de alimentos, a raíz del faltante que va a haber... No sé si os siguen, que no es un destino necesario de las exportaciones rusas. No sé si os sigues, que no es un destino necesario de agua. No sé si os sigues, que no es un destino necesario de las exportaciones rusas y ucrania.